Hola, soy Isabel Burr, directora del documental Nubar Rapanui. Estamos haciendo este documental para retratar la desconocida historia del pueblo Rapanui a través del caso del clanito, quienes luchan hasta el día de hoy para recuperar su territorio que se encuentra debajo del Hotel Jangaroa, un hotel de cinco estrellas. En este documental nosotros estamos contando cuáles son los factores históricos y ancestrales que obligan a los integrantes de este clan a arriesgar sus vidas por su causa. Nosotros los invitamos a que por favor sigan el proceso del documental en la página web www.nubarapanui.com y en el Facebook Nubar Rapanui para que por favor nos apoyen en la campaña de financiamiento masivo que estamos haciendo en aras de poder finalizar este documental. para poder cubrir los costos de postproducción con el fin de poder exhibirlo internacionalmente y nacionalmente. Así que los invito por favor a que sigan la película en nubarapanui.com y en su Facebook. Desde ya, muchas gracias.